Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Oye Mario Y aunque pase el tiempo Yo la sigo queriendo Para gozarlo A pleno Mucho más que swing ¿Por qué me miras así? Ay, mientras me he visto ante ti Recuerda bien a este cuerpo Que fue tuyo a placer Y que ahora temes perder Ya no te mojes tus labios Ni me insinúes tus brazos Ay, eres amellis sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa si es la última vez Que lo tuyo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea otra vez Y muero cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Enciendes con tus senos de niña Que sientes cada vez que me voy Y así nos vamos Y así nos vamos A pleno sabor Y hoy Va, baila Muchas gracias Ídolo Música 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 Gracias.